La presión arterial alta es el resultado de la medición de una fuerte tensión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo. Cuanto más alta sea, más esfuerzo realiza el corazón en bombear, una enfermedad crónica que conlleva riesgo cardiovascular y que puede ser controlada mediante un tratamiento específico. Por ello, es necesario seguir unas pautas y continuar con la medicación durante el confinamiento. En este sentido, el enfermero Pedro Pimenta ofrece una serie de consejos para velar por la presión arterial durante el confinamiento. Pimenta sostiene que es importante mantenerse activo realizando ejercicio de manera diaria y llevar una dieta mediterránea equilibrada, cuidando la cantidad de sal que se consume tanto las que se añaden como las que lleva un producto acabado, como por ejemplo las conservas. Asimismo, es conveniente evitar el consumo de alcohol. No salir a comprar alimentos o a pasear al perro. Solicitar la ayuda a familiares o amigos. Es deseable que sea siempre la misma persona. Primordial continuar con el tratamiento. Pero en caso de finalizar la dosis periódica, es necesario que sea un familiar o conocido el que pueda asistir a la farmacia a comprarlo. O en caso de no poder contar con ellos, llamar al servicio de los ayuntamientos para el COVID-19. Recuerda tus dosis para pedirlas con antelación y disponer todos los días de la dosis pautada. En caso de notar síntomas compatibles con el coronavirus, llamar al teléfono habilitado para el virus o al centro de salud asignado y no dejar bajo ningún concepto la medicación. Si los síntomas son graves, no dudes en llamar al 112. Vigila la tensión arterial en casa, prestando especial atención a síntomas de emergencia hipertensiva como dolor de cabeza intenso, visión borrosa, náuseas o vómitos. Si aparecieran estos síntomas, sigue las instrucciones del 112 antes de acudir a un centro sanitario. La enfermería sigue cuidando de ti desde casa. Pronto, seguir haciéndola desde la consulta habitual.